Hola, buenos días a todos mis seguidores hermosos que me siguen en mis videos Ay, aquí me van a platicar con ustedes, ya no me he platicado Ay, que creo, que, como dice una vecinta que tengo aquí Yo aquí estoy enferma, yo aquí estoy enferma, me enfermo Muy seguido, ay, no sé, en la edad, en el tiempo, no sé Como yo vivo mucho, ahorita pues no había platicado con él, con ustedes Juega la mañana me habló una amiguita que ya estaba preocupada, que no ha visto mis videos ¿Qué pasó? Estaba enferma, no, un poquito nomás, pero ya estoy bien Ya voy a empezar con mis grabaciones otra vuelta Y bueno, en el nombre de Dios les saludo a todos mis seguidores, que los quiero mucho y los amo Ay, y siempre paz, pido adiós, bendiciones por ustedes Y miren, ahora les voy a empezar a grabar un poquito de mis videos No les platicé que estaba haciendo unas gorditas de quesito Unas gorditas, le llamo yo, unas gorditas de quesito No es porque tengo un toque de queso seco Y de que uno hace en la casa queso seco Pero que se dice queso seco, no queso odiado, queso seco Y aquí lo hago con tanto esmero aquí en la casa Seguro con tanto higiene Y ahorita ya, ya ahorita ya limpié mis quesitos Como están lloviendo mucho Como que cambien tantito de colorcito, pero es por el agua No pasa nada, están bien Y ahorita, ¿sabes qué? Ya les voy a enchilar, les voy a poner sobre de esta casa Para que ellos se sigan enmojeciendo Y para que se seque Y para que me pueda comer un rico pedazo de queso seco Con unos frijoles de olla Con unas enchiladas de queso seco Ay, están riquísimos Un atole de, ¿qué? De tamarindo Un atole de tamarindo Y unas enchiladas de queso Mmm, qué rico Con la saga les invita a todos que te vayan a comer Que sepan Algunas personas sí han de acordar de queso seco Que estemos acá en el rancho Ay, cuando yo estaba en mi casa Allá con mis adoraciones de padres Me dicen bien muchas vacas Algunas personas que me conocen O que me ven en mis videos No, dirán que no estoy mintiendo Pero hacíamos unas cachotas bandotas Un queso como este Pero como este así Así de atos Unos quesotes de cuatro Latas de leche que son de 20 litros Hacíamos unos quesotes Yo me ponía a hacer unos quesotes así Ay, las pastas poníamos un poquito Porque no nos podíamos voltear Ay, que queso tan rico Ese queso Delicioso Y ya por ahorita Por el mes de octubre Tenemos esa fecha llena de queso Bastantes gorditas de requesón Que son estas Ya casi nos acabamos Ay, me gusta mucho este requesón Con toqueritos ahorita Mmm, qué rico el queso El requesón a sal Una salsa de mocajete Mmm, yo ya no quiero más Ya con eso Como estoy feliz Ahorita voy a enchilar mis gorditas de quesito Les digo mis gorditas porque Mira ahorita acá ya En este ranchito donde vivo Ya no tengo vacas Y me compré unos quesitos de leche Como les platiqué Y ahí hice mis bolitas de queso Ahorita las voy a enchilar Voy a las subirlas ahí en la caja Para que Mira Si se ven regularcitos mis quesitos No están tan chiquitos Mis bolitas Pero ahorita ya las voy a enchilar Para que se pongan más bonitas ¿Qué chiles es así, madrecita? Es chilito o ajillo Nomás lo molestas ahí ¿Qué más le pusiste ahí? Nada más puro chile Puro chilito Sí, es nomás el fondo Puro chile Nomás enchilado y ya ¿Y para qué le sirve eso? ¿Para qué se enchila mi reina? Para que no Se hagan prietos por el sereno Para que se conserve mejor Les guarden la humedad La grasita del queso Así no se les sale el queso Como un sellador entonces Ajá, sí ¿Y por qué no se hace así antes? O sea, cuando está más fresco Porque no, porque se están escurriendo los quesos Se está escurriendo el suelo Tienen que casi ya estar así como estos Ya se tienen Yo pienso que tienen como 20 días Y ahorita ya están oreados Y ahorita ya se le va a llamar queso seco Mmm Para las enchiladas Qué rico Para las enchiladas A lo mejor Si Dios me presta vida Me voy a departar un de estos para La Semana Santa La Semana Santa va a ser más rica que las enchiladas Enchiladas rancheras de acá mamita Verdad Las que no llevan carnes Enchiladitas holgadas Nomás se dora el chile El guajillo Se dora bien dorada Y se hacen unas tortillitas de mano Y se meten ahí en el chile Como ustedes saben que en esos días De vigilia no se come carne Así me lo ponen nomás enchiladas Con cebollita Con cilantro Atolito Y así Está pesadito mami ¿Cuántos kilos pesará? Ay yo creo que pasa con unos Quien sabe con unos 3 kilos Acá le falta un pedacito Y abajo no se lo tiene que echar Sí ¿Cómo que no? Tienes que darle la vuelta Ajá A ver ¿Cuántos kilos pesará mamita? Unos Dos Tres Ahorita está fresca Ya quedó rosadito bonito Y así Después lo partemos así Y está bien grasosito El chile este no deja que se salga la grasita Y ya no se hacen Quietos Ya no nada Se conservan muy bonitos Ahí voy con el segundo Ay que conectado Yo veo muy bonitos mis quesos No sé ustedes Yo como si es con tanto amor Con tanto cariño Porque tengo años Que no me como un pedazo De queso seco Y yo todavía Porque no voy a comer queso seco Que se dice Queso seco No odiado Ustedes saben Algunas personas Que han comido el queso seco Que han vivido acá en el rancho Ahorita se fueron Por otro lado Se fueron No sé a dónde Y ya no comen este queso Y compran por el queso Y ya es diferente Ya no tiene el mismo sabor Y este queso Está muy delicioso Muy bueno Es normalmente aquí El quilo El quilo está como En 400 pesos Casi no mami El quilo de queso Es un quesito que está 400 y fresco No está seco No está bien seco Luego se lo se echa a perder No dura No, no dura nada Aquí mami dijo Que hizo un quesito Para cada quien Verdad mamita ¿Cuál es el mío? El más grande El más grande Porque yo tengo La familia más numerosa Ajá A ver ¿Cómo que vos tenés la taja? A ver Espérenme No se va a caer mamacita Si se cae Se hace pedacitos ¿Verdad? Todavía mami Es fácil Cuidado, cuidado Pasito, pasito Pasito, pasito Pasito, pasito Despacito Pasito, pasito Pasito, pasito Perrón Ya me vayas Se sacó la canción El pasito perrón Pasito perrón Ron, ron Dejen un like Para mi madrecita Amigos Miren que ella Bien contente Y emocionada Pues anda aquí Haciendo sus quesitos Y pues con mucho gusto Mostrándoles El proceso De elaboración Desde un inicio Ya les enseñó Cómo se prepara El queso fresco Desde cuando se hizo El Cuando hizo Los aritos También Ella les enseñó En un video pasado Y ahorita pues Ella ya les está mostrando Cómo es que se enchila Para que Pues conserve más el sabor Y no les caiga algún tipo de Como polillas Y tipo de ques De cosas Se mantiene más Más en óptimo estado Así El quesito Y pues bueno Que Diosito Bendiga a mi madrecita Bendiga sus manitas Y que Permita Primeramente Dios Que lo podamos disfrutar Más adelante Que lo he hecho en casa Dijera Está mucho mejor Uno trata de hacer Pues a su modo A su gusto A su A su estilo De limpieza Cada quien Pero pues Digamos que se lo come Uno como más tranquilo De que De que está más Más mejor hecho Y aquí en la casa Todos nos gusta El queso Todos nos encanta Hasta a mis hijas Les encanta el queso El queso seco Todos somos queseros Nos hace falta Las vacas Puedes comer Sin mami Pero Pero Nos encanta El quesito Si vamos a Buscar El más El vacito Claro que Dejen su like Si si están de acuerdo Con mi mami Que se miran Antojables Se miran Riquísimos Y miren La vuelta Que ya Acá debe Es llegar Mis goritas De queso De vines En la puntita De una cerquita Ya se las había mostrado Que bonita Mami Aquí su puntita Para así Le hago Unas onditas Y ya Le estoy A ver Mis pletitos Aquí Y ya Ya lo terminé Entonces Le he sacado Para la cocina Para tapar Las tortillas Horta Para las ofrendas Para estrenar En el pan En el altar También En las escritas Que bonita Miren Que chula Está Amatizadita Mis seguidores Cubases de agua De guanábana ¿Qué creen ustedes Que es agua de guanábana? Está riquísima A ver A ver Vamos a probar Ay Qué rico Es un sabor Tan sabor Se siente Que corre por todo el cuerpo Bueno Qué riquísima Que agua tan fresca Se siente Bien riquísima Me recomiendo Todas mis aguas de guanábana Pueden si tienen algo Que están en casa Hagan agua de guanábana Ay qué riquísima Hay aquí mi delicioso plato Ay vénganse a comer Los invito No porque diga que yo cocine Pero está muy delicioso Para comer Unos frijolitos de huella Ay qué rico Bueno Como se invita a comer Y no llegan Yo voy a empezar Porque ya tengo hambre Ay no Le sigo grabando Ahorita no me despido Si no Más de rato Le sigo grabando Más A ver qué cosas Le hago por ahí Bueno Miren qué creen Que les dije Que iba a cocer elote Mi adoración de hierro Le mañan Venía a traer elotes Pero qué pasó Ya están bien duros Ya están más ahorros Están buenas Para hacer toqueres Pero mañana voy a volver A hacer toqueres Bueno Será el último Ya que me voy a comer Quería elotes Pero ya están bien duros Ya no Ellos anduvo buscando A mi su mojada temprano Porque ya son Están malos Para hacer toqueres Ven No les digo yo Si no está pronto Ay no les voy a seguir Grabando Más A ver qué cosa Quiero grabar Eso mucho Para que venga Alguien Sigan mis videos Gracias Que los hechos Venidos En todas partes del mundo Pues ahí está Amigos Damas y caballeros Así es que mi madrecita Termino un video Más para ustedes De atrás de la cámara Su hija consentida Arlina Albarrán Les envía un saludo Con mucho amor Con mucho cariño Que mi padre Celestia los cuide Los bendiga Y nos vemos Primeramente Dios En un siguiente video Recuerda Dejar un comentario Bonito Y compartir El video Bye bye Palomita Bye 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 Gracias por ver el video.